Compréndeme Que no puedo vivir sin tu amor, sin sentir tu calor Compréndeme Compréndeme Que tus ojos no puedo olvidar, ni tu dulce mirar Compréndeme Discúlpame Si fue injusto alejarme de ti, cuando eras muy feliz Discúlpame Compréndeme Que lo nuestro llegó a su final, y me debo marchar Compréndeme Y olvídame Y que encuentres la felicidad, que no te supe dar, fui un mal cariño Perdóname Pero ya yo me debo marchar, esto ya es el final Compréndeme No te supe dar, no te supe dar, fui un mal cariño No te supe dar, no te supe dar, fui un mal cariño No te supe dar, no te supe dar, fui un mal cariño